¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke es presente en un día bastante, bastante bueno. Hoy, ya vieron por el título, ya vieron por el título, después de tanto tiempo llegó la segunda temporada de Halo Infinite. Ya era hora, ya era necesario más y nuevo contenido. Aunque también dura seis meses esta temporada, pero ya tenemos aquí cosas nuevas. Temporada 2, Lobos Solitarios. El dominio de Cortana llegó a su fin, pero las despiadadas fuerzas de los desterrados se apresuraron a llenar el vacío de poder, acabando con todo lo que se interpone en su camino. La comandante Agrina reclutó a una nueva generación de Spartans y los que está preparando para enfrentar a los desterrados. Estos Spartans son fuertes, resistentes e ingeniosos, cazadores en la oscuridad y se hacen llamar los Lobos Solitarios. ¡Ay, mamador, güey! ¡Qué buena intro le pusieron, eh! A ver, vamos a ver la cinemática, a ver qué tal está esta nueva temporada. A ver, vamos a reaccionar juntos a la nueva cinemática, ¿qué tal? Yo no he visto nada, no tengo ni idea, pero pues a ver qué tal. Me callo tantito, a ver qué tal. ¡Médico, por acá! ¡A la orden! Ok, ok, ok. ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Muévanse, Marín! ¡¿Pero qué contacto vehículo sí? ¡Míralo! ¡Vamos, no! ¡De dónde demonios salió esa cosa! ¡No son enemigos! ¡Son locos! ¡Le regresan! ¡Ah, amigo! O sea, son aliados que se robaron de seguro una nave. ¡Mira! Tenía razón. ¡Ah, está chido ese visor, eh! Está chido ese visor con dientecitos. Ok, ok Estábamos en reconocimiento Investigábamos la actividad de los desterrados En un depósito de la flota en Campbell Es cagado porque En el control se siente la vibración Como si fuera el corazón del Miren que está ahí acostado Pasamos dos días viéndolos Desarmar uno de nuestros cruceros Entonces Dean Dio una de sus oportunidades Para improvisar Sí, suena como algo que él diría Mi Espartan Todo guapo ahí con el visor negro de la Última recompensa de la temporada pasada Muy bien, veamos Ah, no, no es un Espartan Hola, p***a ¿A quién le pasó, güey? Eklund Exactamente ¿Qué se puso el Espartan Dean en la cabeza? Una IA de los desterrados Es la primera que veo Que cualquier humano haya visto ¿Quién se atreve A encerrar al temible Iratus? Escrozaré sus cuerpos Y beberé su sangre ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, Iratus? No mames Es como un Ocauca de Heide De Heide De Crash Bandicoot A ver qué haga No mames, qué loco A ver, ¿qué nos ofreció? Y una cosa más Me hizo prometerle que te mostraría esto Pasara lo que pasara Contiene un archivo De toda la operación de los desterrados en Canber Lo que sea que estuvieran buscando Debe estar aquí Y tal vez haya mucho más ¿Qué le pasa, qué le pasa? Qué loco, güey Qué loco, eh Bastante interesante Cómo se ve esto Debemos sacarle esa cosa ¿Cómo? Con cuidado Y que luego nos cuente Todo lo que vio ¡Ay, perro, eh! Bienvenidos a la temporada Número 2 Lobos solitarios ¡Ay! Buen video, eh Buen video Ese Ucauca 2.0 No mames Está cagadísimo Está cagadísimo A ver, ¿cuánto costará el pase? El pase normal Cuesta mil A ver El pase nos dice Los lobos solitarios Regresaron y traen consigo Más de 100 nuevas recompensas Para personalizar a tu Spartan Compra el pase de la temporada 2 Para tener oportunidad De ganar mil créditos de Spartan En las misiones Y desbloquear inmediatamente Un espacio adicional Para los desafíos de esta temporada Ok No se diga más Vamos a comprar El pase de batalla premium A ver Confirmar compra ¿Cómo? ¿De qué no? Ahí está Compra exitosa ¡Ya tenemos el pase! ¡Woo! Ya tenemos el pase A ver Ya viendo que tenemos el pase Veamos Antes que nada Güey Este fondo está de locos Güey ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Qué está pasando! ¡Pero es allá de los desterrados ¡No! ¡Pero es allá de los desterrados No matarás No mentor No van a pasar Y romper un espacio ¡Y la orden de cargar Los sistemas de la instalación De los desterrados En cámara No 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 Sin ¡No! No 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 Muchas gracias por dejarme ser carnada Desgraciada esta Víndiga robot Vamos a tener el fondo de Hiratos Luego vamos a tener otro color de ella Que es amarillo Una nueva pose Se ve interesante Camuflaje Luego llegamos a la primera armadura Y esta armadura Ahí dice que es gratis Para todos los que quieran jugar van a poder obtener esta armadura Lo cual está bastante interesante A ver También un nuevo pecho Completamente gratis Y unas nuevas rodilleras Yo creo que todo el combo va a ir bastante bien Ah no, vienen más cosas todavía El sniper blanco Blanco con dorado Se ve bien bonito Bien bonito Esa recompensa si me gustó A ver Este se ve horrible Siento que es como una versión Del casco E.O.S. de Halo 3 Pero versión Halo Infinite Haciendo como su remake Para que no se vea tan remake Y luego ese editamento Se caga como si fuera un cirujano A ver Esos son los primeros 10 ¿Qué más hay? ¿Solo hay 10 hasta ahorita? Ah es del evento de interferencia O sea Eso es únicamente del evento de interferencia No es el pase Ok Para conseguir lo de interferencia Obviamente vamos a tener que hacer estos desafíos Entonces Interesante Y la recompensa de esta semana Es la pose Ok 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 Entonces a ver Esto es lo que viene en el pase de batalla Ahora sí El fondito del emblema Estoy loco Esta nueva animación Se ve chida Nivel 2 Bastante fácil Este nuevo casquito Eso ya no va a ser gratis Con razón Todo el otro decía gratis Ahí dice gratis El de Long Wall Se ve chido Sí me gusta Me gusta más el que De los drops Que han sacado de Twitch Pero se ve chido Rodilleras gratis Son rodilleras No puedes esperar mucho Es como mascarita de gas Se cagada Ahí está Intercambio de desafíos Muy necesario Tu Bitcoin Así Te dan un Bitcoin Eso es para comprar el pase Ah mira Esta armadura Es gratis Bueno es un núcleo Un núcleo de armadura Eso quiere decir Que toda una armadura Se va a modificar Arriba de eso Que es la del lobo solitario Wow Bastante bien Aumento de XP Bastante bueno Intercambio de desafíos Luego vamos a tener Las sombreras Que se ven ahí Rarillas Intercambio de desafíos También Un coating Para el Warthog Se ve chulo Eh no me encanta Pero se ve bien Luego ahí para la piernita Sexy Intercambio de desafíos Uy Ya empiezan Las pinturas chidas Este azul si se ve chido Este azul si me gusta Todo lo que tuvimos En la temporada Pasar de colores Se veía de la verga Y este si se ve chido Que bueno Que ya lo cambiaron Un nuevo casquito Y el casco Es gratis También Ahí está Aquí lo del equipo Ah Se ve chidito Se ve chidillo Cambio de desafíos Luego Brazos Eso es como Como espuma Le pegas y Ah 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 Cierto Efecto de sonido De patito A ver Hombreras Cagadas Rodilleras Cagadas También Efecto patito Otro bitcoin Desafíos Desafíos Color De la inteligencia Artificial Magenta Se ve chido Este camo Se ve bien Se ve bien Algún conjunto chido Se va a ver con este camo Este se ve bastante sexy Este si se ve Bastante sexy Mira como le pega la luz No mames Se ve bastante sexy Este si es de las recompensas Que más me ha gustado hasta ahorita Nivel 19 Luego pechito Se ve bastante bien Intercambio de desafíos Nuevo casco Se parece a Leva La neta es que se parece a Leva Luego venimos con Uy Un camuflaje Para el Wasp Cafecito No me gusta la neta No me gusta A ver Aquí Para el Warthog Esta estampita se ve Medio chula Luego aquí Un visor Para este núcleo de armadura Se ve chido Este azulito Azulito reflejante Luego viene Uff El coating Si se ve chido El coating Si se ve chido Pero es para El Mark 7 Se ve bien Se ve chido Si me gusta Luego tenemos Con su camarita web Se crea un iPhone Pro Max Otro Bitcoin A ver Nos dan Los guantecitos Es cagado Porque los guantecitos Si sería algo que ves Durante todo el juego Aquí está el fondo Intercambio de desafíos Una pose nueva Eh Se ve interesante Se ve interesante A ver Recubrimiento de armadura Para la Mark También Otro recubrimiento Para el refri de asalto Los colores casi no me están gustando De esta temporada Solo los blancos Con dorado Se ven bastante chidos Estos casi no Intercambio de desafíos Otro kit de armadura Ahí está Este se ve chido Completo Les dije que uno Con este color Si va a ver chido Completo Luego este casco Que se ve horrible Guácala Que horrible Estás Horrible Aumento de XP Otro recubrimiento Para el Mongo Se ve cagado Se ve cagado Yo si lo utilizaría Intercambio de desafíos Otro emblema En el pecho del Spartan Unos bracitos No Este wey Si Wey Pareces freidora de aire Cabrón Pareces freidora de aire Que mamá Están horribles Estos cascos Bueno Para gustos colores A mi no me gustan Igual a ustedes les gusta mucho Este casco A ver Luego Hombreras Otros bitcoins Intercambio de desafíos Aumento de XP Otros guantes irres Se pueden ver chidos Intercambio de desafíos Pechito Estos siempre me han gustado Los que tienen como Las lanzagranadas Ahí en el pecho Como las Las granadas que se ponen ahí Se ven bastante buenas Si me ilota en esos pechos Luego este También se ve chido También se ve chido Este pechito Y Ya llegamos con los equipamientos Uy Siento que es la versión Gunner De Halo Infinite Como que Están queriendo hacer Sus versiones De Armaduras Ya emblemáticas Que existían dentro de Halo Eso lo hace bastante chido Pero a la vez Están feas Para mis gustos Pero La intención O sea Lo que pueden llegar a hacer después Puede ser bueno Cuando le peguen un diseño chido Van a ver que se va a volver loco Intercambio de desafíos Ahí está Color de la IA Está raro Güey Así Es como rojo quemado Se ve bastante raro Ahí el rojo con el amarillo Luego tenemos La pierna Que se ve ahí Bastante atractiva Luego vamos a ver Que tenemos aquí ya El emblema Bastante chido Este sí se ve bastante interesante Vemos que vamos a tener Otro coating Para la armadura Se ve interesante No me encanta Pero se ve interesante Luego llegamos a los visores Un visor cobre Fíjate que no Está del todo mal Pero me gusta Así Luego viene otra armadura La cual se ve rara No me encanta Realmente Vemos un intercambio De desafíos Unos cuantos bitcoins Y ahora sí amigos Venimos con algo más chido Y es que miren Este pechito Así se ve bastante chido Esto sí me gusta Bastante Venimos con aumentos de XP Luego tenemos Un visor Estos visores No me gustan En lo personal Como que la textura Se ve bastante mal No me encanta Eso que se vean Las líneas Así en el visor Prefiero un color sólido La neta Pero pues para gustos colores Ustedes que tal Déjenme aquí en los comentarios Luego intercambio de desafíos Luego otras sombreras más Vamos a ver que tenemos Un coating de armadura Gratis para todos Azul clarito Se ve bastante chulo Vamos a tener Estas sombreras Luego vamos a venir A Iratus Miren nada más Esta Ia Se ve graciosísimo Es como un uca uca Se ve cagadísimo Así Los ucas ucas De Crash Bandicoot Aquí lo tenemos Bastante interesante Se ve cagadísimo Luego vamos a tener aquí Otra vez Un aditamento Una impresora De tickets Al lado del casco Se ve increíblemente horrible Vamos a tener Un aumento de XP Luego vamos a tener aquí Un emblema de Una araña Dice Intercambio de desafíos Luego tenemos aquí Otra webcam Que vamos a tener En el casco Así como si fuéramos Un biker Se ve bastante cagado Luego tenemos Estas sombreras Que se ven cagadas Y ulala Este si se ve Chulo 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 Este si me gustó Bastante Fíjate que este Coating de armadura Si me gustó bastante Y es para el nuevo Este núcleo De armadura Se ve bastante interesante Ese rojo Se ve muy Muy guapo Yo creo que si me lo pondría Para mis armaduras Ahí está Luego tenemos El hombro Tenemos unos bitcoins Tenemos unos aumentos Tenemos unas rodilleras Tenemos unos saltos De desafíos Y luego venimos a eso Hombros ya como Mangueras Se ve Se ve que va a estar Chido este estilo Vamos a ver Que tal queda Toda la armadura Tenemos ahí Un recubrimiento De armadura rosa Igual se ve chido La otra Hombrera con tubos El pecho Y ya llegamos Al kit completo Que es el pecho Con las mangueras Se ve loco Luego ahí está Ahí ya Que se ve como Un rosa Pero Bastante raro Ahí no me gusta El emblema De la araña Para el reflej de asalto El cual también estaba Ahí medio cool Este es Muy idéntico A un casco De Halo Ridge No recuerdo el nombre Pero les voy a poner Aquí una imagen A que casco se parece De hecho hay un peluche De esos En la campaña De Halo Infinite Está bastante interesante No me encanta Ese casco Pero ya tiene historia Es como la versión De Halo Infinite Les digo que como Que están haciendo Un remake De lo que ya había Pero versión Halo Infinite Bastante interesante Como es que quieren jugar Con esas armaduras Nuevas Luego vamos a tener Este coating Para los vehículos Se parece como De juguete Unos buenos nudillos Este si se ve chido Unos buenos nudillos Para las tricky track Atelas Luego un intercambio Desafío Más bitcoins Una rodillera Un aumento de XP Este si está bonito Este si está chulo El kit médico De Halo Rage De Halo 1 Bastante bueno Intercambio de desafíos Luego tenemos Ahí el mismo Kit médico En la pierna Un recubrimiento De armadura morado Y con este si Definitivamente Ya se parece Mucho más Se parece mucho más Al caso que les digo De Halo Rage La neta es que si se ve Muy 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 parecido Ya con este kit En el ojo Ya son idénticos La verdad Intercambio de desafío Este se va a ver Increíble Combinado con el casco Anterior Con este casco Los dos combinados Se van a ver Increíblemente raros Luego tenemos Un nuevo casco Que para mi gusto No es como Si fuera un Casco de americano Pero feo Plano De enfrente Luego tenemos Otro visor Este está chido Porque como que le pega Verde y va cambiando Hacia amarillo Se ve bastante loco Miren de verde Verde clarito Se vuelve dorado Y así Está bastante chido Un intercambio de desafíos Otro emblema Ahora para la armadura Una hombrera La cual no está De todo mal Luego tenemos aquí Nuestro audífono Para estar escuchando Spotify Ahí escuchando Bastante rolitas La otra hombrera Que nos faltaba Más bitcoins Un intercambio de desafíos Aumento de XP Luego tenemos ahí Nuestro radio Ahí para estar echando El cotorro Mientras matamos Unos cuantos Spartans Intercambio de desafío Unas nuevas hombreras Las cuales no van a estar Del todo mal Y un coating nuevo Coral crepitante Se ve interesante No me encanta La combinación Pero No dos colores Ya empezamos Con la última armadura Ya empezamos Con el último Quito de la armadura Final de esta temporada Y se ve Empezamos por la pierna Y se ve bastante bien Eso que tenga ahí Sus daguitas Se ve interesante Luego venimos Con el casco El casco Es el de los dientes El que venía En el trailer De la temporada Está bastante chido A mí me gusta A mí me gusta Cómo se ve Y con el coating rojo Se va a ver Increíble Este Fíjate que Este casco Sí me está gustando Sí me está gustando Luego este güey Ya tiene su radio Y su headset Ahí Su astro Para estar jugando Y tirar sus callouts Mientras jugamos Bastante interesante McDonald's ¿Qué le quiere ordenar? Sí Yo lo puedo traer Luego venimos Con ese Logo de la araña Que ya lo tuvimos En todos los demás Intercambio de desafío Luego un visor rojo Que se ve bastante interesante Fisura Fireblood Luego tenemos Otras sombreras más Luego tenemos Un editamiento Que es otra webcam Creo que en esa temporada Se volvieron adictos Por las webcam Hay un montón De editamientos De webcam En estos cascos Tenemos unos hombros Muy equis Luego tenemos Otros bitcoins Ahí para La siguiente temporada Unos aumentos más Cambios de XP Unas rodilleras Las cuales se ven Bastante planitas Por ahí Más intercambio De desafíos Y uy Otra vez volvemos A cosas chidas Esas sombreras Se ven bastante bien Fíjate que sí me gustaron Cómo se ven Otro coating Este coating No me encanta No me encantan Esos colores Que tienen Como que muy feos La verdad O colores Que yo no utilizaría Luego tenemos La otra hombrera Que se ve bastante chula Bastante bien Luego vamos Por ese pechito Uy Este pechito ahí Con los dientes marcados Se ve increíble La verdad es que sí Me está gustando bastante Tenemos un visor azul El cual va a ser Completamente gratis El cual se ve Bastante interesante A mí sí me gusta Se ve muy chulo Para mis gustos Aumento de XP Luego una pose Estoico De mamalón Así Pose mamalona Bastante bien Llegamos al nivel 83 Con unos intercambios De desafíos Luego Uy No ¿Por qué? Porque Este coating En una armadura Se hubiera visto increíble No en el rifle comando Este coating En una armadura Se hubiera visto increíble Unos sombreros Unos sombreros Unos sombreros ahí Bastante feos Parecen aplastatortillas Ahí enormes Luego tenemos Todo el kit De la armadura El cual se ve Bastante chulo Sí me gusta Como se ve Se ve chido Ahí el kit completo De la armadura Pero le cambiaré Los colores Realmente Se ve chido Pero le falta El aplastatortillas Del otro lado Unos cuentos Bitcoins Intercambio de desafíos Aumento de XP Nuestra palita Para cultivar Jitomate Porque así es amigos Los Spartans Cultivan Jitomate El fondo Del manto De responsabilidad Y ya llegamos A las animaciones Chidas El rastro Del cazador maestro Se ve bastante chido La neta es que Sí me gustaron Estas animaciones Se ven perras Intercambio Y venimos a esta parte Miren nada más La recompensa De nivel 99 Es Un Crasco Bueno Un cráneo De un elite Un cráneo De un elite Se ve Loquísimo Se ve increíblemente Loco La verdad Se ve Super increíble Se la volaron Se la volaron Luego tenemos Este bracito Que se ve X pero se ve Chido Y del otro lado El otro El otro Cráneo de elite Se ve Bastante puro Bastante chido Esos cránees de elite Ahí como hombrera Se ve Perrísimo Se ve Muy 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 Pasados de lance Y ese es todo El pase De batalla Básicamente la recompensa Del nivel 99 Y del nivel 100 Están bastante locas Bastante rotas Bastante chidas En conclusión Esto es todo lo que trajo La temporada Manita arriba Manita arriba De verdad Si me gustó Lo que trae Entonces Esos son Todo lo que va a venir Con el evento De interferencia Y también Jugando La Todo el pase De batalla Se ve bastante Interesante Hay nuevos Modos de juegos Los cuales También se ven Bastante interesantes Pero por ahorita Vamos a dejarlo ahí Porque ya llevamos Bastante Y no quiero Que se me alargue Mucho más el video Vaya que está Interesante Todo lo que viene Esa temporada Pero amigos Si quieren jugar Conmigo Vamos a estar En directo Dentro de las plataformas Así que estén Muy atentos A las redes sociales No únicamente A youtube Para que puedan jugar Con nosotros Y puedan subir Su pase de temporada Nosotros vamos a estar Busos para estar Intentando conseguirlo Al nivel 100 Espero que todo este video Les haya gustado Ya saben que Toda esta temporada Va a haber Bastante contenido Aquí en el canal Espero que les haya gustado Mucho Ya saben que Si este contenido Les gusta Lo pueden compartir Con sus amigos Para que también Jueguen Halo Con nosotros Lo único malo Que le veo a esta temporada Es que dura Otra vez 6 meses Espero que todo este contenido Lo estén dando Bastante bien Así que Esténse atentos Al canal Yo los veo Hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye Bye